Hola y bienvenidos, vamos a dar un poco de visibilidad a este juguetito porque me parece un proyecto super interesante que podría ser accesible para cualquier persona en el futuro, comenzamos Como están viendo es una mochila a propulsión para ser usada en agua, se trata de la creación de un estudiante impresa en 3D y llevada a la realidad aunque la estrenaron en el año 2018 como hombre adulto que soy y un poco infantil creo que no ha tenido la repercusión que se merece porque no tiene que haber mejor manera de pasar el verano que con una de estas a tu espalda su creador un talo Brian dijo que su objetivo era crear algo tan cómodo que quisieras llevarlo incluso fuera del agua aunque sinceramente fuera del agua llevarla no tendría ninguna utilidad se trata de un proyecto universitario que contó con una beca y gracias a ello pudieron digamos imprimir todas las piezas y montarlo según tenemos entendido ya se encuentra a la venta en la web oficial a un precio de 5000 euros, unos 6000 dólares la información indica que dispone de un solo propulsor con dos salidas también cuenta con piezas en fibra de carbono que aportan rigidez aunque no salgan nada baratas está compuesto por un total de 45 piezas y sus creadores dicen que el mayor riesgo lo encontraron en aislar algunas zonas con silicona porque ciertas partes o piezas obviamente no pueden mojarse dicen que solamente se necesitan 10 minutos para ensamblar el motor pero yéndonos a lo que realmente nos interesa que es utilizarlo el arnés se sujeta al cuerpo de tal manera que una vez en el agua obedecerá totalmente en la dirección que apuntemos para controlar la velocidad disponemos de un gatillo ¿a qué se refieren con un gatillo? pues a esto que les estoy poniendo en pantalla si les ha gustado dejen un buen like y si no les ha gustado también total es gratis si sois nuevos suscribiros activando todas las notificaciones gracias por estar aquí sobre todo gracias a los fieles y nos volvemos a escuchar muy pronto te lo contaré todo cuando te vuelva a ver cuando te vuelva a ver vamos a ver No sé si es bandido o si es amigo, ok? No sé. ¡Suscríbete al canal!